Vendo hermosa casa de dos niveles en el residencial Ciudad del Sol por la Avenida Monumental en Santo Domingo Oeste. Primer nivel con amplia zona para jardín, galería, cuarto de servicio completo, sala, comedor, cocina, medio baño de visitas. Segundo nivel con tres habitaciones, tres baños, habitación principal con bañera jacuzzi, amplia terraza. Tiene bomba sumergible con agua 24 horas, cisterna, portón, totalmente enrejada. Precio 5 millones 950 mil pesos. Llama ahora al 809-974-2565.